¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Mira, no me quito las gafas o solo me las quito un momento porque estoy más blanco y con más ojeras que Iniesta Entonces, la cosa está que hoy ha tocado un entreno ya me veis aquí, ali caído llevo cuarenta y pico horas cuarenta, cuarenta y dos más o menos horas sin dormir sabéis que estoy preparando la Powerade Ion Ford Non-Stop Madrid-Lisboa y que el tema empieza a ser jodido porque claro, ahí van a ser cincuenta y cinco horas non-stop para hacer setecientos, setenta y cinco kilómetros en BTT y hoy ha tocado el primer entreno heavy potente con arroba Airon Triax han sido, hemos llegado a estar hasta treinta y una horas sin dormir en las cuales nos han salido siete horas y media con ciento cincuenta kilómetros saliendo desde aquí de Barcelona a las tres de la madrugada sin haber dormido antes y lo que se trataba es que yo tenía que acabar el entreno entre Arens de Mar y Arens de Munt para ir a ver a la gente de TUNAP a ver si me dejan un geolocalizador, GPS de estos con los tracks para hacer la carrera entonces aquí tenéis la experiencia resumida en seis minutitos a ver que os parece, porque yo estoy agotado son las siete y media de la tarde y ahora no puedo dormir hasta las diez de la noche con lo cual esto va a ser muy duro aún me quedan siete, ocho, diez entrenos del calibre de esto para ir a entrenar el sueño para la John Forth Nonstop Madrid-Lisbo aquí el uno por el otro y la casa sin barrera habíamos quedado primero a las dos, resulta que yo, a ver, es verdad que le he mandado un mensaje diciendo Pep estoy aquí resolviendo un tema de última hora ven un poco más tarde y el tío aprovechado un poco más tarde que le he dicho media horita se ha puesto a ver una peli y el entreno de hoy que es para entrenar el sueño es decir, para no dormir durante cincuenta y cinco horas y el tío se ha dormido en el sofá me he dormido, estaba viendo una peli y me he quedado probado aquí vamos, dirección que... vamos a... colcherola, ¿no? vamos para colcherola ahora a buscar carretera de las aguas casi cinco de la mañana y aquí llegamos ya a conectar con la carretera de las aguas a empezar a pisar ya un poco de arenita y en una hora o así nos sale el sol o sea que de noche habremos hecho un par de horitas como mucho porque me he dormido el puta pez la madre que lo parió al Pep déficit de sueño lo que tiene este chaval es déficit de atención está claro que entrenar de noche es duro pero firmas para abajo y dices toma vistacas y toma premios la última curvita llegando al Tibidabo cago en la puta ¿cómo sube esto? ay, ay, ay esto en bici se sube mejor, ¿eh? hoy quiero decir en carretera ay, bueno por aquí me ha traído el puto Pep la madre que lo parió que me he bajado ya hasta de la bici todo el cojo que dice que además me he metido aquí con la bici que llevaba las ruedas como piedras llevaba tres kilos y medio en cada rueda y hemos bajado una trialera y una trialera así pues y el San Juan estaba flipando o eres un descender o no bajas ni para atrás y hay que quitarle aire y pues dejarla por lo menos con el peso de Valentí dos y medio una cosa así que es lo bueno y ahora irá de puta madre empieza a amanecer y aquí estamos como unos pepes ¿qué tal? como unos figuras estamos estamos aquí que parece que vengamos de copas pero además vamos recto poquito técnico desnivel y ahora ya poquito llanito y paramos negra ¿Monegras, digo? pues no lo sé no sé bueno, vamos por ahí no te duermas otra vez y tira pa'lante hombre, tira pa'lante ahora sí que se nos ha echado completamente de día llevaremos ya las cuatro horitas aquí dándole caña hemos comido un poco y el Pep este que me está llevando por unos caminitos aquí podríamos decir que empieza a ver sol de justicia subida de justicia y vistacas de justicia también dice el Pep arroba irontrex arroba me cago en toda su familia va a ser una salidita fácil sí y aquí hemos subido en ascensor Cataluña a tus pies todo esto que ves Pep algún día será tuyo algún día todo esto será del Urdangarín como no vigilemos vamos a seguir con el entreno y otra vez después de una subida de estas del Comón mira el Pep ahí abajo bajadita, paisaje y a tomar por el saco camino para Arens de Mundo le digo antes a Pep ¿cuánto se rebienta? digo, bueno, un año no he reventado ya está la primera primer día para la saca suerte que el Pep está hecho un artista de la mecánica bueno, hay que entrenar todo mecánica kilómetros importante lo que me pasó a mí ayer hemos quitado la cámara pinchada ¿vale? ahora hay que pasar los dedos a ver dónde está porque quizá hay un pincho entonces si hay un pincho al poner la cámara la volveremos a pinchar el Pep siempre ha sido de darle a la manivela al tío pero le da con arte y con cariño a la suya a la suya aquí seguimos mezclando un poco de todo entre carretera pista montaña y como no me famile al final voy a cruzar hasta tren aquí soy un todoterreno estamos mezclando esta playa mira, mira qué paro mira, mira qué paro toma, palo toma, palo ahora quién va a ganar, eh quién va a ganar 107 kilómetros llegamos a Arens y resulta que el Pep va tan sobrado el cabrón que se pasa de largo de donde tengo yo la reunión y ahora el tío dice espera que voy para ahí y se ha pasado pues dos kilómetros anda que mal está dos kilómetros tío con lo que nos queda nos queda más de 600 yo me voy a reunión a Tuna para ver qué tal el tema del GPS y todo esto y yo para Barcelona y luego yo cuando acabe la reunión pam para Barcelona 40 kilómetros más o sea que van a salir unos 150 ah, por cierto que no os he presentado la bici y aquí como los jefes en Mercadona Mercadona desayunando ha centrado, ¿no? por segunda o tercera vez es el séptimo desayuno del día pues nos lo hemos ganado hay que comer, tío ¿cómo se llama? el chiringuito de Pepe el chiringuito de Pepe Santos Millán, saludos el chiringuito de Pepe toma Pepe nosotros sí que somos cocineros de los buenos por fin se acaba la primera parte de la etapa este es Alec Ramés es un buen amigo este tío cabrón se va al Norseman a Noruega uno de los Ironmans más duros y guapos del mundo y míralo y ya está tan cagado aquí tenemos a Florian ¿qué tal? ¿cómo está? muy bien el día de hoy acababa la primera parte del entreno de ya 7 horas que llevamos en Tuna en Tuna ¿por qué? como yo soy el rey de perderme uno que sea sencillo y fácil y hoy hemos venido a Arenge a ver si les convenc ¡ HS! a Lembre lo voy a convencer pa' que me dejen ¿qué es así? ¿tú crees decir? es, es, es tiene unos primos colombianos que si me dejan esto, lo contribuyen ¡SACA! Que después de 9 horas entrando a Barcelona, torcido, ya solo a 10 kilómetros y con cada 31 horas despierto te encuentras al puto arrobaferránpintor ¡Pintorcillo! Ojo a la salpanada, que la salpanada de hoy es que esto lo estoy haciendo con las merres porque en la burra claro, porque en la burra esta no le he puesto los pedales, pero bueno Pintor, eres testigo que estoy a punto de caer muerto ya llegando y a sobar, ahora me toca trabajar en arroba gordonsin, que tenemos propuestas para Filmax, para Planeta, para Band de Sabadell, para Comunidad de Madrid o sea, tenemos un curro de la hostia así que esta noche, igual no duerme ni el tato, o no esto o nos vamos a jugar al teto